El noreste de Taiwán es sacudido por un sismo de 5.1 grados. Según la Administración Meteorológica Central CWA, un terremoto de magnitud 5.1 se produjo en la región de Yilan, en el noreste de Taiwán, alrededor de las 14.19 horas del pasado sábado. El epicentro de este temblor se situó en el Océano Pacífico, frente a la costa de Irán, a unos 94,4 kilómetros al este sureste de la ciudad de Yilan, y a una profundidad de 96,3 kilómetros, según el Centro Sismológico de Broad Street. La magnitud del terremoto que mide el impacto real del terremoto fue la más alta en la región de Guaylen, midiendo dos en la escala de intensidad sísmica de siete puntos posibles. En Taiwán no hubo informes de daños o heridos.